A minutos de enfrentar a Victoriano Arenas, los jugadores del club Atlético Atlas se unían en el vestuario. De esta casa nadie más se tiene que llevar a nadie, viejo. Son 90 minutos, una guerra nos hacemos sentir. Salimos de adentro, 90 minutos. Venimos, festejamos acá. ¡Dale vieja! Juegos artificiales, colorido aquí en el Ricardo Puga. Aparecen los equipos a la cancha, aparece Victoriano, aparece Atlas. De esta manera, los dirigidos por Néstor Retamar hacían su ingreso al terreno de juego del Ricardo Puga. ¡Está lindo igual para jugar! ¡Comienza la segunda rueda para Atlas! ¡Vamos, guerreros! Quienes comparten el liderazgo con los guerreros no dan tregua y eso nos obliga a seguir sumando de a tres, máxime cuando jugamos como dueños de caza. Una victoria se hacía esencial para seguir peleando palmo a palmo por el campeonato. ¿Ya está ahí preparado? ¡Inicio del partido! ¡Movió Atlas! Atlas arrancaba decidido a buscar el partido. Vete ahí el pelotazo, Alcaraz de cabeza, Román pone ahí para Iván, ¡vamos, vamos, Iván, Iván, Iván! Incluso la pelota, atapó el arquero, avisó Atlas. Un delantero visitante realizaría una gran jugada individual. Salía Páez, largo, guarda, viene bajando ahí Johnny Romero, se acomoda. Le quedó la pelota, la sigue pisando, bueno. ¡Vamos, viejo! Los atacantes del Marrón del Oeste combinaban de buena manera. Pone ahí la pelota para el Puma, me gusta esto, Pumita, Pumita, Pumita. Atacó el arquero, el mendocino que se mandó, pensé que era el primero. A partir de un tiro de esquina, el local intentaría poner en hechos lo practicado en la semana. ¡Y viene el centro! ¡Opa! ¡El cabezazo de Páez! Les pido compromiso por dejar todo en cada pelota, pero compromiso para querer jugar. Jugar y tenerla y llegar por afuera y tenemos que ganar partido. Viene el toro, ahí le queda la pelota al Vasco, el Vasco, el Vasco, que le pega. Bueno, está atrás cerca del primero. Por algunos centímetros el local no conseguía abrir el marcador. El Marrón del Oeste insistía e iba en busca del gol. ¡Vas, da! ¡Opa! ¡Vamos, que viene un segundo! ¡La carambola! ¿Viste la carambola esa? ¡No, no! Alcaraz la deja con el Vasco, el Vasco pone la pelota allá para el toro, el toro. ¡Es más viejo! Es tiro libre, es para Atlas. ¡Acerca Pumita del otro! El equipo del continente contaría con un tiro libre. Era una gran oportunidad para lastimar las redes rivales. No va a venir. ¡Ahí está el Puma, el Puma, el Puma, que le pega! Hernán González se hacía cargo de la ejecución, que se iba por muy poco. A minutos de finalizar la etapa inicial, Lucas Vallejos buscaría a Iván Blanco con un preciso disparo. Pasa la pelota, Iván le va a quedar para el Puma, el Puma, el Puma, se da vuelta, Puma... ¡Sí, sí, 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 Mendoza! ¡Se dio vuelta, no lo perdonó! ¡Se la puso en el ángulo la pelota! ¡Lo merecía Atlas! ¡Atlas 1, Arena 0! El 7 encontraba a Hernán González que tras un exquisito movimiento definía con categoría en el ángulo derecho del guardabaya. El partido estaba 1 a 0 a favor de Atlas. Los segundos empezaban a agotarse y la visita luchaba por volver a igualar el match. ¡Sale, Carlos! ¡Arriba, Lucas! ¡Arriba, Lucas! Atlas era más que su rival y seguía creando oportunidades. ¡Mete ahí el toro bien, torre! ¡Vamos, Román! ¡Vamos, Román, por arriba! ¡Probó Atlas! ¡Finalizó el primer tiempo! ¡Victoria parcial de Atlas! ¡1 por 0! Después de un triunfo, la única que te queda es reconfirmar con un nuevo triunfo. Esta vez venía el Ricardo Puga, un equipo que no está muy bien en la tabla de posiciones, pero que siempre propone jugar bien al fútbol y que siempre resulta ser un rival difícil. Terminaban los primeros 45 minutos con un Atlas jugando bien e imponiéndose por 1 a 0, lo cual daba cierta tranquilidad. Bueno, muchachos, ahora más que nunca se dieron cuenta que es un equipo con tendencia a salir jugando. ¿Eso qué provoca a nosotros? Que nos vamos desgastando. ¿Está? Tenés que correr. ¿Vá a estar? Tenés que correr. Pero no nos queda otra. ¿Se entienden? Dejen todo que yo después pongo otro. Pero no podemos una sí, una no, una sí, una no, porque es un avance de ellos. Tenemos que provocar nosotros de arriesgar un poquitito más y de jugar. Ahora no vamos a tener viento a favor, viento en contra, vamos a tener que tener la mano con el piso. ¿Está, muchachos? Compromiso para jugar un poquitito más el fútbol. Por momentos no jugamos nada. ¿Está? No lo intentamos. Si lo intentamos, y no podemos una cosa, pero hay que intentarlo. ¿Dale? Vamos a meterle. ¡Dale! En frente había un rival que supo vencer a rivales de categoría. Por ello, redoblar los esfuerzos era obligatorio para quedarse con el partido. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho. Esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias. Y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Telequino, un cartón de 15 números que se sortea sobre 25 bolillas. Hay una fortuna. Sí, una fortuna a los 15 aciertos. Y también ganas a los 14, 13, 12 y 11. Y además premios al número de cartón que sale en seguro. Plata, casas, autos, viajes y requino. La otra chance que también sale seguro. ¿Quién te da más? Telequino Contra la inflamación y el dolor, tomá BeFol. BeFol desinflama y alivia el dolor. Laboratorios Biotank. Excelencia para la salud.